Seminario Intensivo para Maquilladores se realizó en Corrientes. Conversamos con Andrea Torres. Hola, muy buenos días. Hoy les estamos mostrando un seminario de perfeccionamiento para maquilladores del NEA, donde viene María Fernanda Mua, que es una profesional capacitada, cara de Milamarsi, de la marca, que nos viene a traer todas las nuevas tendencias, los nuevos productos, las nuevas texturas y todo lo que se viene en actualización para maquilladores. ¿Qué es lo nuevo, Andrea? Lo nuevo, lo nuevo son toda la parte de técnica, los cat crazy, la parte de conturning, starving, todo lo que es, digamos, la parte social y actual, brillos y demás que viene para este verano. ¿Cómo se hace para organizar un seminario como este? ¿Cómo lo hiciste? Con mucha ayuda de mi familia, de gente que colaboró, mucha gente tanto de gobierno, de todos lados que se comprometieron a tratar de darnos una herramienta, porque la verdad que ser maquilladores en esta zona, sobre todo, y acceder a perfeccionamientos cuesta muchísimo. Entonces mucha gente nos ayudó para colaborar, fueron dos meses arduos, pero hoy dan sus frutos para que podamos tener una profesional tan capacitada para que vengas a disertar. Además, una jornada muy intensiva. Muy intensiva, son siete horas, tiene certificados y se van a tratar todo. Viene la doctora Soraya Narváez para hacer toda la parte de piel, vamos a tratar todo lo que es maquillaje, tendencia, perfeccionamientos en pieles, así que es muy, muy, muy completa, sobre todo muy nutriente para todos los maquilladores. ¿Hay algo de carnaval, vos que sos tan adicta a todo este tema? Sí, por supuesto. Ayer hicimos un perfeccionamiento de automaquillaje para carnavaleros y ahora vamos a cerrar todo lo que es social y vamos a dar un toque de carnaval porque nunca puede faltar carnaval en Corrientes. A pocas horas de la Navidad seguramente hay un mensaje, algún saludo especial. Correcto. A todos los maquilladores y a la gente de Corrientes y a la gente acá como Roxana y a todos ustedes les deseo una muy feliz Navidad y muchas gracias por acompañarnos.